Son los entornos fáciles de entender. Los entornos son los sitios donde estamos o donde vamos. A veces la persona nos perdemos en el museo, en el hospital, al coger el autobús o en la propia calle por tener una información muy complicada. Para saber si un entorno, como una oficina o un banco, es fácil entender hacemos una evaluación de la accesibilidad cognitiva de un entorno. En esa evaluación vemos cuáles son los puntos buenos y los puntos a mejorar del entorno. Tras la evaluación podemos mejorar el entorno de varias formas. 1. Poniendo o cambiando las señales. 2. Adaptando los proyectos. 3. Dar una formación a personal. 4. O incluso, si se puede, cambiando cosas de sitio, como pasillos, puertas o muebles. En las evaluaciones pueden participar equipos de muchas personas, pero hay dos perfiles importantes. 1. Persona evaluadora. Es una persona con dificultades de comprensión. Su papel principal es señalar qué cosas son difíciles y cuáles deben mejorar. 2. Persona que dinamiza. Es quien guía al grupo. Tiene que intentar no influir en sus opiniones, pero sí hacerles preguntas a menudo. También hace el informe de evaluación. Otro aspecto fundamental es que evaluemos por usos. No evaluamos todo el entorno, sino que nos ponemos una especie de misiones. Con ellas comprobaremos si las personas las pueden realizar y, si no es posible, qué dificultades se encuentran en el entorno y que podríamos adaptar para conseguirlo. Por ejemplo, para evaluar un museo podemos elegir usos como 1. Cómo ir desde el metro al museo. 2. Cómo entrar al museo desde la calle. 3. Cómo pedir información en recepción. 4. Cómo llegar a una sala. 5. Cómo ir a los baños y cómo usarlos. 6. Cómo salir del museo. 7. Cómo salir del museo en caso de emergencia. Pasos de la evaluación. 1. Identificar los usos que se van a evaluar. Por ejemplo, si se va a evaluar un museo, una estación de metro o una terminal a autobuses. 2. La observación del participante. Si se va para saber qué cosas son buenas, qué cosas son para mejorar. Luego, lo que hacemos es, en el paso 3, es una apuesta en común entre todos los participantes que hemos participado para saber qué cosas son buenas, qué cosas son malas que hemos visto. Luego, paso 4. El informe hemos hecho y lo elaboramos. Paso 5. Presentamos el informe al personal. Paso 6. Se hacen los cambios oportunos para validarlo. Paso 7. Una vez que hemos hecho el informe, volvemos a los 6 meses para saber qué cosas han cambiado en el entorno y hacemos una nueva evaluación. Paso 6. La evaluación del participante. Paso 7. La evaluación del participante. Paso 7. La evaluación del participante. Paso 7. La evaluación del participante. Gracias.